¡Hey! Muy buena y tú pa' aquí, soy que comentándosego Un nuevo vídeo y estamos con más Call of Duty Warzone 3 Si señores, hoy es domingo de memingos Como siempre os traigo los mejores vídeos y memes de la semana Sabéis que reacciono a lo mejor de la comunidad de Reddit Y como siempre os digo, pues haz un pedazo de like para apoyar el contenido Y que yo vea y seguís teniendo un episodio todos los domingos Así que antes de pasar con los vídeos y memes Recordad que hace poco ha sido los Games Awards Como sabéis, y la gente de Neva Está con promociones especiales, se acerca a Navidad Con lo cual habrá más promociones, pero que sepáis que Para celebrar el tema de los Games Awards Están pues con descuentos de juegos Bastante top Y yo os recomiendo entre otros, por ejemplo, el Dead Space Si os gusta acción, terror y tal, está muy guapo La verdad, el remake, para PC Y luego también tendríamos por aquí un juego de combate Que es mi saga favorita de combates, que es Mortal Kombat El que sacaron hace poco, que está muy guapo también La verdad, si os gustan las peleas, está guay Así que tenéis enlace en la descripción, y ahora sí que sí, vamos con los vídeos y memes Gente, espero que os mole Empezamos con un clip que, madre mía, menos mal que estaba De viaje, señores, tenemos Gran juego, totalmente justo y disfrutable Eh, quita esta arma Básicamente, a ver Creo que sé cuál es, porque el crisis de hace dos días Con lo cual, creo que huele a duales, ¿no? A ver, el tío no va con duales Va con Bass Bay y con la Swarm Toma Era de esperar Y encima el tío le vacila, eh Qué asco de arma, tío Menos mal que no estaba y menos mal Que ya lo han arreglado, luego lo comentamos en un vídeo Que me ha parecido muy bien lo que están haciendo Con el tema de armas, sobre todo ¿Cuál es el punto de las peleas A corta distancia? Cuando El juego sigue al enemigo perfectamente El IMAX 6 es el más fuerte que ha habido nunca Se siente más fuerte que en Warzone 2 Opinión que yo jugué en Mando En Warzone 2 era más fuerte Pero este sigue estando muy fuerte Y es más fuerte que el de Warzone 1 Opinión que juego con las dos Tanto con teclado como con Mando Vamos a ver aquí el ejemplo Pero esto estaba en Warzone 2 O sea, no veo Sí, es una cosa bastante loca Pero es que en Warzone 2 ya hacía esto el juego Y en el 1 también, eh, ojo Es lo que hay Es el Mando, amigos Este juego es una broma ¿Qué te pasó, crack? Vale, le cae la caja Está en el tren Tiene una a la izquierda Vale Cuando vayáis en el tren Y disparáis a alguien dentro del tren Os puede pasar esto Que las balas no se detecten Porque te estás moviendo Y las balas como que se generan en otro sitio Así que sí, está mal hecho Eso es un poco cierto Es un poco broma ¿Es este el momento más desafortunado En Urziquistán de lejos? Vale, tiene clase Está jugando Solon, ¿no? Su clase Ahí va ¿Qué cojones, tío? No hay killcam de la caja Ha rebotado en el Ha rebotado justo aquí en la grúa Y bueno, pues XD F en el chat por este señor Jo, chavales Tenemos un ataque aéreo Sincronizado de Jokers Del Javelin Es un clip a lo TikTok, ¿no? Porque es un formato móvil Pero tenemos la imagen dividida en dos O sea, básicamente son dos tíos Que se han comprado máscara dorada En Bondel En los últimos círculos Han pillado globos, supongo Para rotar Y con el Lo que van a hacer es que Sincronizadamente Para que muera instantáneo Como el círculo es tan pequeño Y el juego no avisa de que Viene un misil Solo si vas en un vehículo Te avisa Entonces Han tirado ahí El doble Joker Y también un dron por si acaso Para rematar Pero bueno Con el doble Joker Abates Y el otro remata Así que Esto sin relación a mí Creo que me voy del juego La verdad Oh señores Tenemos polémica Dice Pensé que este tío Estaba Utilizando Wildhacks Pero me enteré O me di cuenta De que era Face Buya Todavía no tengo idea De cómo me pudo ver A través de tres ganadas de humo Así que tenemos Acusación de cheto A un streamer Veamos si es raro Veamos si es cierto ¿Vale? El tío está jugando La deje con la de ráfagas Y con la swarm Le revientan Y dice Vale Pues voy a tirarme un humo Y roto Le está pegando Le vuelve a pegar Y le abaten Y dice ¿Cómo coño me ha visto? Si hay un humo Efectivamente es Face Buya Vamos a ver el clip Va con la de M56 Y efectivamente No sé si lo habéis notado Pero hay un bug en este juego Que se le ve perfectamente ¿Vale? Entiendo el tío Que esté un poco rayado Pero siendo un jugador Con interés de la vital Debería saberlo Hay un bug que Si os fijáis ¿Vale? En la línea del gas Este es el humo ¿Vale? Pero hay un bug que La línea del gas Que divide la zona normal De la zona con gas Está bugueada en los humos Esto ya va pasando Desde Warzone 2 Entonces cuando tú te mueves A través de un humo Y justo detrás tienes la zona Se te ve la silueta Entonces Es fácil trackearte Si os dais cuenta Aquí cuando pasa ¿Veis cómo está? No sé si hacéis zoom en el vídeo ¿Ves cómo está cortando? Aquí intentaré hacer zoom También en el vídeo Para que lo veáis Está como cortando La línea del gas Con lo cual Aquí Buya Ya sabe que está aquí Porque le está viendo la silueta En justamente esta rayita De por aquí Entonces le sigue disparando Le sigue disparando Y justamente aquí Cuando ¿Veis? Aquí de nuevo Le vuelve a ver Justamente el tío Se esconde aquí Le pierde de vista Y aquí de nuevo ¿Veis? Se le ve Que está tapando La silueta Del gas O sea Es que esto es una putada Más mata a veces así Y sobre todo en ranked Y es una putada Y tienen que arreglarlo Porque entonces el humo Es que no sirve de nada Se viene nerf De la base Bueno ya se ha venido Luego tendréis un vídeo con ella Sigue muy fuerte O sea Mi opinión es de las mejores armas Pero bueno Vamos a ver cómo estaba Antes del nerf En la calidad Un poco de patata También te digo Pero bueno Tiene seguramente aquí Tres tíos ¿No? Campeando Tiene toda la pinta Va ahí agachado Para que no lo escuchen Le viene uno Muerto Son cuatro Otro Otro Y el cargador No da para el cuarto Tuma con el sniper A chuparla Que tiraco eh A los cuatro eh Es que es muy buena Bueno era muy buena Ahora sigue siendo bastante buena Pero antes era demasiado buena La base B Amo este sniper Es que el KTMR está guapo Es muy lento Pero es el único Que puede matar a un tío Tiene mucho daño Le disparan por detrás Oh Colateral Dios También es el único Que capaz Aparte de matar Un tiro en la cabeza Es el único que puede hacer Un colateral de cabezas Porque los demás Como llevan explosivas La bala explosiva explota Y no pasa al segundo Así que Mis 10 El audio quizá Necesite un ajuste Bueno ya la han tocado En el último parche Que metieron La verdad es que Creo que ha mejorado bastante O sea no está perfecto No es infalible Pero ha mejorado bastante Esto pasaba mucho antes Y sigue pasando de vez en cuando El no escuchar nada Viene un tío corriendo Y le escuchas Cuando lo tienes ya aquí En plan de que literalmente Ya te va a disparar O te está disparando Que no te da tiempo a reaccionar Así que Bueno Veremos si Con eso que metieron Está 100% mejorado Ya os digo yo que no Que debería seguir tocándolo Pero está algo mejor Y bueno señores Antes hemos tenido un clip De viendo como le matan Con duales Pero este creo que lo he visto En Twitter Porque se lió un montón El día que estaba yo de viaje Como os digo Se lió un montón Y estoy viendo clips de las duales Y creo que es la arma más rota De la historia de Warzone Sin duda Así que dice Koz lo ha hecho de nuevo Ahí está Boom Boom Es que Ni siquiera las duales De verdad Se mataban de un tiro Ni siquiera las Las duales De De Warzone 2 Cuando estaban rotas Mataban de un tiro La super escopeta Que sigue fuerte Y vais a tener un vídeo pronto de ella Seguramente mañana Mata de un tiro Pero claro No tan lejos No con esta movilidad Y no con tantas balas Porque puedes matar A un equipo entero Sin recargar Ya que tienes 5 tiros Por 2 Es demasiado O sea Era absurdo Mira yo es El meta que más odio Os lo juro El meta que más odio Es este El de las duales El de la escopeta Lo odio Menos mal Que lo han quitado Chavales de verdad Están por ahí Que pasa amigo En botín Está jugando botín Vale Ah bueno Creo que hay un señor Con una buena silla En la partida Yo creo que es legal Nivel 19 Con camuflaje boreal Creo que lleva Según expone a la gente Les da unos tiritos Ahí con la interceptor Creo que eso Con la otra Yo lo veo legal Yo no veo nada raro ahí La verdad Es sarcasmo Que alguno igual Se pone muy nervioso En los comentarios Y va chetos Pero vamos Muy evidente Estoy Bueno Se me permite quejarme Empieza una partida De battle royale En bondel o asica Porque la animación Esta animación Es mucho mejor que la otra La verdad Son iguales de tiempo Pero esta aburre menos Vale a ver que pasa Bondel Y que Peter Griffin Esta jugando Ah que han tirado Una granada Ostia Pues el tío de la granada Se acaba de hacer Unos cuantos Solo a uno Solo No ha matado a nadie más Que raro no Pero la ha matado Osea aquí lo veis La han matado con granada Pues muy bien Casi decapitado Por un ataque aéreo Este es el edificio Más alto de todos Junto con el otro No Si este es el más alto Ostia Quiero ver el frame Del aéreo Tío Es botín Ostia Poca broma Te puede matar Osea Creo que a Anytime Le mató un aéreo Cuando caía del cielo Osea El avión en si No el ataque aéreo Te puede matar A que ha tenido suerte el chaval Mirad como ha pasado El puñetero Harrier Tío El sniping Es satisfactorio De nuevo Que bueno Ya hemos visto antes Un clip de sniper Pero alguno más y tal Típico como en verdad Gente campeando los edificios Pum pum A chuparla a los dos La verdad es que es divertido Jugar con el Con el KTMR Es un muy buen sniper Yo creo que Como os dije Esto lo tenemos que hablar En un vídeo Que tengo un gameplay por ahí Con el FJX Imperium Que también es muy buen gameplay Pero claro Hay que poner explosiva Entonces El problema es que Prometieron snipers de un tiro Y solo ha salido este Como tal sin explosiva Así que yo creo que en el futuro Pondrán los demás así Y deberían Para que sea más Que se pueda variar un poco De snipers Cuando fallas un cuchillo Pero funciona Literalmente yo rematando Pero yo no tengo la suerte De darle a otro O sea Le ha pasado el cuchillo Por debajo de la cabeza ¿No? Ahí está Y le da al otro tío Claro Si no le llega a dar al otro Ni de coña sobre ahí Estaba muy tocado Así que bueno Pues el tío más afortunado del mundo Aquí lo tenemos señores El segundo lugar Más triste que verás nunca O sea que pierden la partida Sí Ahí está Ah Bacó la cámara del casco Ahí está Es mejor esta cámara El casco está guapo En yo que sé En multi De vez en cuando Pero aquí No se ve una mierda Es walvane El arbusto Creo Se ha quedado Muy tocaloto también Vale Le va a pillar el coche Un poco arriesgado No Que viene el coche Le estaba viendo En el minimapa Tío No me lo puedo creer Ha rebotado Y le ha atropellado Tío Espectacular Bien jugado Ensanchando el skill gap Decían Es decir Como la brecha de habilidad Por así decirlo Va con las duales Uno en la caja Buen lag bro Buen server bro Pero luego O sea Él seguramente No le va Mira veis A él no le va mal O sea El que está lagueando Es él Pero no le va mal Y el chaval En plan Ah pues muy bien Aunque también es cierto Que le ha fallado alguna bala Con las duales Al principio Se ha confiado mucho Pero debería haberlo matado Y tenemos Para acabar El último clip Dice Una victoria de Warzone Sin aim assist Con control Es decir Con mando En PS5 O sea que ha hecho Lo que hice yo Hace unos dos meses ¿No? Un mes Dos meses Que me puse a jugar Warzone Sin ayuda de tiro ¿No? Con el mando Y para que veáis Que se puede jugar Con el mando Sin ayuda de tiro Pero evidentemente Es tontería quitarla Porque está muy fuerte Qué buena traqueada La ha pegado ¿Eh? Eso es la striker ¿No? La striker 9 A mí no me gusta La striker 9 La verdad Esta vida térmica Está guapa ¿Eh? Ahí tiene al tío ¿No? Abajo a la izquierda Uno contra uno Mejor que se ocurra Antes de asomarse Y bueno Van a la partida Ya os digo yo Si jugáis con mando Poneos siempre A idea de tiro Sí, se nota Que la tiene activada Poneos siempre A idea de tiro Cuando jugáis con el mando Porque es tontería Si no Uy, uy, uy Toma Uy, el gas ¿No tienes balas? Uy Se le ha liado ¿Eh? Se le ha liado Ese último ¿Eh? En plan Quería rematar Con el sniper Luego con el arma Y dice Hostia, si tengo cuchillo Y se moría por gas ¿Eh? Se le liaba Así que nada chavales Por aquí dejamos el vídeo Como siempre os digo Pues dejad un pedazo de me gusta Para apoyar la serie Y seguir subiendo el episodio Todos los domingos La verdad que esta Está bastante guapo Ha estado un poco variado Y tal Así que nada Pues lo dicho Nos vemos el domingo Que viene con más mes Si os hagan Otro me gusta Favoritos Suscribirse Para más gente Nos vemos Adiós Subtitulado